¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, es un placer estar aquí con ustedes, un miércoles más, hoy miércoles 8 de julio, ya pasadísimo la mitad de este año, se va a ir rapidísimo, y bueno, siempre es un placer aquí en este programa que es de ustedes totalmente en vivo, y siempre pues también un gusto saludar a Ana Karen, ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Juan Luis, buenas noches a todos, muy contenta de estar aquí, un miércoles. Un miércoles más, con nuevas cosas, aparte, va a ser un gran, gran programa, y también, como siempre, Diana Magali, ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy telenoveléstico el nombre. Muy telenoveléstico. No, no es cierto, muy, muy bien. Telenoveléstico, no. Telenoveléstico. Telenoveléstico. Muy noveléstico. Muy, muy largo. Yo digo que si no se la compliquen, me digan Diana, y ya. Diana, ¿Cómo estás? Todos contentos. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo les va de, ya, de, fuera de la escuela? De vacación. Ay, es riquísimo. ¿Ya? Sí. La verdad, olvidados. Sí, ya, 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 ya ni nos acordamos ni del cuaderno, ni, ni usábamos, ¿No? Pero, ya, eso quedó en el pasado, muchas gracias a todos, y ya. Bueno, a darle. Sí. A darle con todo. ¿No? A ir por nuevos proyectos, por nuevas cosas, y bueno, a dejar huella, que eso es lo importante, y lo que tiene que hacer cada uno de nosotros en este país, que es importantísimo. Y bueno, honor a quien honor merece, no sé si por ser uno de los mejores periodistas, no sé si por ser un gran señor, porque eran épocas distintas, yo creo que la crítica que ha llovido sobre Jacobo Saludovsky tiene su fondo, es decir, antes el periodismo estaba limitado, antes había mucha censura, y bueno, para hacer y proteger intereses que siempre se hacen de empresas y todos, bueno, pues, hacemos cosas que no debemos de hacer. No nos metamos a eso, vamos a meternos a que tiene una trayectoria, a que es una persona que, pues, es representativa de este país, a que lo que hizo, lo hizo, pues, con la intención de poder informar, y bueno, pues, creo que es un señorón, ¿no? Yo creo que La muerte de Jacobo Saludovsky, independientemente de su vida personal, y lo que cada uno tenga en mente de él, o de cualquier persona que deja huella, pues, tenemos que reconocer que fue único, ¿no? Es decir, una persona que representa algo, a lo mejor a una empresa, a lo mejor, este, una época, pero que realmente tendríamos que aplaudir. Y situaciones, pues, es que ustedes, que son jóvenes, que no les tocó realmente verlo en acción, pues, lo reconocen, y saben quién es, y han oído hablar de él, y bueno, pues, es también un tipo, fíjate, muy, muy curioso. Yo, por las cuestiones de profesionales, los casos, tuve oportunidad de que me entrevistara en tres ocasiones, y bueno, pues, la verdad es que tres ocasiones no es suficiente para que en una ocasión que yo entré a un restaurante y yo lo vi, el señor tuvo bien ponerse de pie y saludarme, y eso, pues, digo, habla de una parte también que a veces no sucede. Yo he visto a Chabelo que se queda sentado y se enoja porque un niño va a pedir un autógrafo, y bueno, pues, eso también es contrario, ¿no? Pero bueno, sus razones tendrá. Entonces, pues, ni hablar, se baja como saludos que en una época, y bueno, pues, que en paz descanse. Así es, pues, hay que reconocer eso, su trayectoria, como tú dices, alguien que, pues, a pesar de que no vivimos en esa época, reconocemos perfecto, ¿no? Así es, y bueno, un saludo a toda la república, a todos los estados de la república mexicana, que si ustedes buscan el canal en donde se transmite KW, pues, entonces, o el canal KW, donde se transmite Voces Ciudadanas, pues, podrán sintonizarnos perfectamente. Y un saludo también a todo el mundo porque llegamos hasta el rincón más recóndito de este planeta. Y que nos ven por internet, y por eso vamos a hablar de un país que es sensacional. Así es, Venezuela. Este es un gran país porque tiene todo. Tiene el lago más grande, tiene el teleférico más grande, tiene unas playas paradisiacas en el mar Caribe, tiene a las mujeres más guapas, por ahí dicen, ¿no? Las venezolanas. Sí, es el país con más mis universos del mundo. Así es. Ya digo, mis mundos, mis latinoamericanos. Ya no hay que hablar de mis universos. Por... Ya di, evento de mujeres que se realizaban. Sí, cada ya no me ha aventado, perdónenos, no habrá más. Así es, Venezuela. Así es, y también tiene el lago más grande del mundo, que es el lago Maracaibo. Tiene la araña más grande, que tiene, pues, un nombre científico ahí. ¿La araña? La araña. Creo que era Witsi Witsi araña. No, o sea, la araña, o sea, una araña. Una araña, el animal de la especie, la araña más grande que puedas encontrar, la encuentras en Venezuela, al igual que la anaconda. Entonces, te digo, tiene como las cosas más representativas, ¿no? Ah, muy bien. Tiene mucho que presumir. La bandera, la bandera de Venezuela. Y, bueno, pues, imágenes que, pues, representan mucho de ese país. Y, la verdad, bueno, también con una situación política complicada, muy debatida. También tiene la mayor reserva de petróleo en el mundo. Así es, ¿no? Sí, es un gran, gran país. Y, la verdad, es que... Comitamos las fotos. Ah, bueno, aquí hay otra de la... De la Miss. De Miss Universo 2015. De Miss Universo 2015. No, la diferencia, ¿viste? Se cambió la foto, salimos nosotras y quedó idéntico. Así es, así es. Un aplauso a todas. No nos podemos olvidar de saludar a nuestra amiguitísima María Machín. Ay, María Machín. La llamada es venezolana. Mi comadre María, te mando un beso. Y hay muchos. Entonces, el padre Feliciano, le mando un abrazo a Marilán, que es venezolana. No, hay una colonia grande en Venezuela. Y, bueno, decíamos también, una situación política que tiene, pues, se puede abrir a un debate. No un debate, a una plática, a una charla, a una, este... ¿Cómo se llama cuando terminas de comer y viene la... Sobremesa. Sobremesa, hablando de todo lo que fue Chávez, el pajarito azul, su sucesor y todo lo que ha traído. Ha sido difícil para los venezolanos, este, toda esta situación, ¿no? Bueno, pero un aplauso a todos los venezolanos, su esfuerzo y nuestro cariño. Y, bueno, pues, no se vaya porque va a ser un súper, súper programa. Comenzamos. ¿Qué importante es que tú y yo empecemos a ver la necesidad de las personas que están al lado de nosotros? A veces no hay que ni salir a la calle. A veces en nuestro mismo hogar puede haber una necesidad y estemos totalmente ajenos a ella. Por eso hay que estar alertas, hay que estar despiertos. Hay que recuperar esa sensibilidad para poder observar la necesidad, esa área de oportunidad y llegar ahí y poder dar. Se nos ha olvidado dar, pero a veces presumimos de hacerlo, pero ese dar viene acompañado de esperar algo a cambio. Y es cuando viene el desánimo. Decía una persona que él había perdonado, pero había perdonado para fingir y recibir protección. Que ese perdón nunca había sido verdadero y pleno. Ese dar sucede lo mismo. A veces damos y nos ponemos en ese stand-by, en esa pausa, esperando esa reacción para recibir. Para recibir y entonces sentirnos satisfechos de haber reaccionado a una necesidad. En una fundación que incluso ha estado aquí, hace unas horas, Luis Ángel, un niño de tres años, no podía orinar porque tenía un problema en sus testículos. Fue sometido a una operación. Una operación que se logró por el apoyo de mucha gente. A lo mejor uno de los que nos está escuchando apoyó esta operación. Hace unos minutos también nos dicen que se complicó y que ahora está grave. Que ha sido trasladado a un hospital. Y nos encontramos todos unidos en oración. Tratando de dar esa parte también que es muy importante. Va a tener la fuerza, estoy seguro, de salir adelante. Pero tenemos que sensibilizarnos. Tenemos que apoyar a todas las necesidades. No hay que hacer mucho ni tener mucho para poder dar. Hay que tener conciencia. Hay que tener conciencia de que hay muchas personas que nos necesitan. Que te necesitan. Que nos están esperando a estirar la mano. A veces ni siquiera se trata de dinero. Ni de algo material. A veces yo creo que un abrazo sincero. Un abrazo cariñoso. Libre de cualquier interés podría ser oro, oro puro, oro molido, oro valioso que nos dejara algo muy especial. Una esperanza. Eso le falta a México. Eso nos falta. Dar sin esperar absolutamente nada a cambio. Buenas noches. Ya estamos de regreso aquí a Voces Ciudadanas. Y bueno, pues queremos saludar a todo nuestro equipo de producción. Que la verdad, no son sus cuates, cuates, cuates. Sí, el que, bueno, perdón, hasta nos peleamos. Nos emocionamos por ustedes. Sí, la verdad es llegar padrísimo aquí. Te reciben con una alegría y con, no sé, con un espíritu y una energía padrísima que te contagie. Por eso siempre andamos como tan alegres en el programa, ¿no? Sí. Ya dijo todo lo que tenía que decir. No, pero di algo bonito. La emoción de llegar a KW porque todos te reciben increíble, un abrazo. Pero nos los hemos ganado, ¿no? Porque al principio... ¡No! ¡Ahora! Desde el primer momento. La verdad es que... Y fíjate que al empezar el programa dije, este programa lo vamos a dedicar a Marco, a Ale, a Eder, aquí a Nelly. A Dan. A Dan. A Ángel. Nelly. A César no, por lo que es. Perdón, a Nelly no. Es que hace rato estuvimos platicando con Nelly. A Mel, a Mel. Querida Mel, pásenme un micrófono porque va a entrar Mel, por favor, Mel. ¿En qué quedamos? Mira, este va a ser tu lugar. Siempre la ponemos nerviosa. Cada que puede. Necesitemos que entres, aquí vamos a estar. ¿Te parece? No quieres entrar a las dinámicas ni nada. Muy mal. Y también en cabina les mandamos un beso. La verdad es que los queremos mucho. Y les sirve al aire. Es importante. A César no le mandamos un saludo. Porque nos abandona. Por irse de vacaciones. ¿Qué le pasa? Se va a disfrutar. Y nosotros aquí disfrutando por él también. Lo merece. Lo merece. Sí, la verdad que sí. ¿Qué tal como dicen? Voy a tomar unas vacaciones. No me acuerdo cómo dicen. No merecidas, pero sí necesarias. Esa es una payasada, señor López Dórica. La verdad ya no lo diga. Voy a tomar unas vacaciones que son merecidísimas. Sí, claro. Y que se necesitan para el cuerpo humano y porque nos tenemos que recuperar y porque tenemos que disfrutar también de tiempos de descanso, tiempos en que podamos extraernos. No, y más esa. La verdad es que desde el principio nos ha apoyado muchísimo, nos ha tenido muchísima paciencia, entonces bien merecidas sus vacaciones. Hoy andamos inspirados, ¿se dan cuenta? Hablando maravilloso. Pues sí, vamos a lo que nos trujan, los que nos están diciendo. Y fíjense que es bien importante porque de los datos que me pasan, hoy no se celebra absolutamente nada. Entonces no sé para qué. ¿Algún cumpleaños? Seguramente, fíjate. El 9 de julio, Día de la Independencia en Argentina, les mandamos un saludo. En Chile, el Día de la Bandera, mañana. Ay, guau. Mañana, todos los chilenos van a estar de fiesta. Saludos a Alex. Y aparte que ganaron la copa. Alex, así es. Ciudad del Vaticano, Iglesia Teórica, Nuestra Nacional de La Paz, 9 de julio. En Chile, el 10, Día del Bibliotecario. Ay, guau. Eso sí hay que felicitar. Sí. Pero bueno, vienen muchos días que... Día del Panadero también, el 11 de julio. ¿No querían poner todo el año aquí? El Día de los Virus, el día de julio. Así es. Bueno, pero ya está lejano. Vamos a celebrar lo que es el día de hoy. Y vámonos rapidísimo a las efemérides, Jundiana. Así es. Pues tenemos que un día como hoy, pero de 2008, la UNESCO proclamó Patrimonio Cultural de la Humanidad a la Iglesia de San Miguel, ¿no? Quien no conoce esta hermosísima iglesia y la tenemos, es de los paisajes más bonitos que podemos encontrar en esta ciudad. Y también proclamó Patrimonio Cultural de la Humanidad a Jesús Nazareno de Atotonilco, ¿no? Esta ciudad tan importante que es donde Miguel Hidalgo tomó el estandarte de la Virgen de Guadalupe cuando empezaron en la independencia, ¿no? Entonces, pues hay que reconocer esto, ¿no? En que en nuestro mismo país, y a mí me encanta Guanajuato, pues tenemos grandes aportaciones no solo a México, sino al mundo, ¿no? Así es. Y la UNESCO, ¿no? Que es una organización de las Naciones Unidas que pues ayuda a la educación, a la cultura, a la comunicación y que no tiene que ver nada con su nombre, sino que son las siglas del nombre en inglés. Ándale. Y hay tantos lugares, la verdad, increíbles en México, hay medio escondiditos. Este fin de semana, bueno, esta semana estuve en un lugar también muy conocido por Juan Luis Nepantla, que está un museo divino de Sor Juana Inés de la Cruz. La verdad está, o sea, ¿no? Como los establecimientos, el guía turístico, hay hasta un tren, las vio. Está increíble, porque luego pensamos que por estar a lo mejor en un pueblito ahí medio escondido, chiquito, pues no puede estar tan padre, pero la verdad recomendadísimo. Y ahí nació. Sí, claro, ahí vivió un tiempo. Así es. Muy bien. Y para mañana, ¿llegar frescos, cultura general? General, pues tenemos que un día como mañana, 9 de julio, pero en 1956, nace el actor Tom Hanks. Este actor estadounidense que ha hecho grandes películas como Forrest Gump, Sleepy. Mi amigo Tom. Ron, Forrest, Ron. Ron, ah, muy bien. Ándale, sí lo aprendí. Hay muy grandes. Sí la vi. Pues queda para la historia, sus dos películas memorables por los dos Óscaros. Tom Hanks es quien gana dos Óscares en la mitad del siglo XX, es el único que ha ganado dos Óscares consecutivos. Ándale. Uno por la película Filadelfia, que fue, no sé si en el 93 o en el 94, y luego, no sé cuál fue primero ahí, que nos ayuden. Sí fue Filadelfia primero y después fue Tom Hanks, digo Tom Hanks, siempre ha sido, pero fue esta película de la que hablabas. De Ron Forrest. Forrest Gump. No, buenísimas películas. Así es, pues ahí tenemos también el... Primero fue Forrest Gump y después Filadelfia. Ok, ok, ok. Y tenemos, por ejemplo, también Expreso Polar, que es una caricatura de este gran actor y la película de Quiero Ser Grande, o Big, en inglés. ¿Y sabían que es la mismísima voz de Toy Story? Claro. De Woody. Claro. Es que me hace Woody en Toy Story 1, 2 y 3, es Woody. Es que bueno, es un actorazo, la verdad. Es que es padre hablar de estas personas porque sí trascienden, pero por ejemplo, el náufrago, ¿qué tal el balón este? ¿Cómo se llamaba? Sí. ¿Cómo se llamaba? Tenía su nombre. No me acuerdo. Yo me puedo acordar. Pero es como, habla de esa necesidad de la persona de convivir con los demás, ¿no? De el social, claro. Exacto, de ese personaje, pues grande, que en esa necesidad tengo que crear un amigo, tengo que crear a alguien. Por la soledad. Y se pone a platicar. Por la soledad. Y se llamaba Wilson. Andas muy iluminado, Juan Luis. Es que el cabrón, Islados Inesperados, también gran película. Claro, es buenísima. No, es que Tom Hanks, a mí me gusta mucho el cine, lo dejé de ver desde que casé, entonces dejé de ir al cine. No le eches la culpa. Ese es un reclamo a Carmina, que no me llevaba al cine, pero me encantaba. Entonces, la verdad, yo lo disfrutaba muchísimo. Entonces, cuando se trata de hablar de cine, me prendo. Ay, qué padre. Muy bien. Muy bien. Y el dato curioso que espera todo mundo, inclusive los niños antes de dormir, preguntan, mamá, ¿podré ver el dato curioso hoy? Hoy, pues sí lo van a poder ver. ¿Quién no ha dicho, cuando anda muy aceleradino, como el día de hoy está Juan Luis o estamos todos? Sí, sí, sí. Anda hecho la mocha, ¿no? Ándale. ¿No? Anda. Voy hecho la mocha. Voy hecho la mocha. Te vas hecho la mocha. Así es. ¿Y de dónde viene esa expresión? No, bueno, pues en tiempos de las locomotoras y de los ferrocarriles, estas locomotoras pues se movían muy lento por los grandes vagones que tenían y porque eran muy pesados. Después, por la necesidad, empezaron a cortar estas locomotoras y a ponerle menos vagones. Entonces, a esa locomotora le decían la mocha porque eran menos vagones los que estaba cargando. Entonces, cuando dicen, vas hecho la mocha, es decir, que vas muy rápido porque eran representando a esas locomotoras que eran un poquito más cortas. ¿Qué? ¿Qué tal? Muy buen dato. Hay que buscar siempre el origen de las cosas que decimos, no vayamos a andar diciendo barbaridades. Somos tan borregos que se diría, voy hecho el... la palabra que se te aburra. Ahí va. No, es que volteé de un abanico y dije, bueno, ¿qué tiene que ver el abanico aquí? Pero bueno, no han de hecho la mocha de espíritu en la vida. Bueno, ya conocemos el origen y ya podemos ser más cultos y hablar con, ¿no? Sabiendo, claro, con propiedad. Es muy bueno. Sobre todo, ¿eh? Voy a traer más origen de los refranes. Gracias. Camarón que se duerme se lo llevo a la corriente. Para el próximo. De tarea me lo llevo. De tarea. A ver qué tal. Muy bien. Ana Jaren. Juan Luis. Quiero irme directo a la Biblia que está, es la primera carta a los corintios y dice así. No sabéis que en las carreras del estadio todos corren, más uno solo recibe el premio. Corred de manera que lo consigáis. Los atletas se privan de todo. Y eso por una corona corruptible. Nosotros, en cambio, por una incorruptible. Hoy viene una fundación, ya nos hablará más adelante de las carreras, ¿no? Una carrera con propósito, una carrera con causa. Y yo me voy un poquito más profundo. Que bueno, San Pablo, como ciudadano grecorromano, pues le interesaban mucho las olimpiadas. Y justo en estas olimpiadas, pues ya sabes, para tú participar en una, tiene que haber una previa preparación. En ese entonces eran 10 meses aproximadamente de preparación, de una dura dieta, de un horario muy estricto. Algunos tenían que dejar casa, familia, seres queridos, para esa preparación realmente forzosa para esa olimpiada. ¿Y para qué querían ir a esa olimpiada? ¿Para qué competir ahí? Porque todos tenían un deseo, que era ganar el primer lugar. ¿Y qué ganaba el primer lugar? Una corona. Una corona de flores. De flores naturales, que esas flores se van a marchitar, se marchitaban a los días. No duraban ni una semana quizá. ¿Y para qué querían esa corona? Pues sí, podía ser un logro muy personal ver tu victoria reflejada en esa corona. Pero al siguiente año, esa corona se la llevaba otra persona y tu victoria se había olvidado y tu corona ya no existía. Y aquí se eran palos secos, ¿no? Que te quedaban de la misma corona. Y San Pablo nos lleva a esta reflexión. De decir, estas personas se preparaban tanto para esa carrera, pero tú, tú católico, tú persona, ¿cómo te estás preparando para esa carrera? Esa carrera de la vida. Y es a lo que nos llama. Tendríamos que tener una meta, repito, como católicos o como toda persona. Una meta. ¿Y cuál es nuestra meta? Mi meta es llegar al cielo. ¿Y qué estoy haciendo para llegar al cielo? ¿Qué ejercicios, cómo me estoy fortaleciendo, cómo me estoy preparando para correr esa carrera y llegar al final? Y Dios no nos promete una corona de rosas, una corona de flores que se va a marchitar al tiempo. Dios nos ofrece una corona de victoria, una corona de gloria, una corona de vida eterna, una corona de amor, que yo creo que es por la que cada uno debemos de luchar. Así de fácil y así de certero es. Ni más que decir, nada menos, la carrera de la vida, que bueno, es difícil y bueno, hay que ir de la mano de Dios para poder ir corriendo y pasando esas etapas que a veces nos complican la carrera. Qué bonita, pasa que la verdad yo nunca había leído esa parte de la carta de los corintios y es muy bonito, ¿no? Luchar por esa corona incorruptible. Sí, claro, exacto. Así es, así es. Y bueno, ¿de quién es el onomástico? Rápido, nos queda un minutito para este bloque. A ver, venga. Es de Priscila. Priscila, yo tengo una amiga Priscila que es artista. Priscila y sus balas de plata. Así es, ella inclusive es... ¿Ella? ¿A ella te referías? Te lo prometo, ella va a decirte que es una mujer que nos hemos encontrado ahí en los retiros que se hacen de cielo abierto y es de verdad una tipaz. Le mandamos a Priscila un beso y un saludo. Priscila Pérez, yo tengo una amiga en la infancia que se llama Priscila. Priscila Rubio, de Obregón, también es cantante. Le mandamos un saludo. Saludazo. ¿Qué más? También tenemos a Pancracio. Pancracio, no tengo ni los Pancracios. Al pan y al crasio. Al pancreas. Al pan. Al páncreas. ¿Pan de nuez? Pan. Sí, puede ser como el apodo. Panecito. Luego hay gente que le dicen panecito, no sean groseros. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, yo tenía una persona que le decía panecito. Sí, qué abuso. Quesito. Quesito. Edgar Ortega, mi amigo de la infancia. Edgar Gaona. Edgar Gaona. Edgar Valencia, que está allá. Un saludo, levante la mano, Edgar Valencia. Que venga, por favor. Y que... Ay. Y con el micrófono. No, muy bien. A todos los Edgar les mandamos un saludo. Así es. Edgar Valenzuela también, un abrazo. No, bueno, hay muchísimos. Muchísimos, muchísimos, muchísimos. Y bueno, también, ya nada más. A los adrianos. Adrianos. No sé si también se puede abreviar a los adrianos. Mi hermano es Adrián. O si también lo podemos convertir a mujer. Adriana Guevara. No, bueno, es que quieren hacer muchas modificaciones. No se vea que es con nosotros, que va a ser un extraordinario programa. Continuamos. Ya. Ya estamos de regreso aquí a Voces Ciudadanas. Y fíjense que hace rato hablábamos de todo el equipo que es un equipo muy unido. Y se nos olvidó mencionar a Shirely. Que la verdad, tipazos que visten aquí a las conductoras que las ponen muy guapas. Con todos estos vestidos tan elegantes. ¿Qué tal, eh? Si cada vez nos sacan vestidos más bonitos. Visiten su página, Shirely. Están en Facebook para que vean ahí también su catálogo de... De temporada. Ya casi va a cambiar, ¿no? Ándale. ¿Qué tal, Diana? Muy enterada. Así es. En los vestidos de temporada. Oigan, y pues aquí en Voces Ciudadanas estamos un poquito tristones. Entre tristeza, en sentimientos encontrados. Porque, bueno, siempre terminar y cerrar un ciclo es importante para todos. Y la verdad es que si se hace en conciencia y siempre con una responsabilidad, pues es muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque así, pues, estamos conscientes, logramos algo. Y bueno, pues, Ana Karen nos tiene que contar algo. Y lo decimos porque eso es su antepenúltimo, penúltimo, antepenúltimo programa. Ana Karen, te vas de Voces Ciudadanas. Me voy, como las gaviotas. Cuéntanos. Pues, ¿qué les cuento? La verdad, digo, cada persona pasa etapas distintas y yo creo que ahorita, pues ya acabándome de graduar con nuevos proyectos en Puerta, pues yo soy de la ciudad de Obregón. Mi mamá vive en Mexicali, mi papá más en el norte, pero, pues la verdad quiero estar un tiempo con ellos porque ya hace siete años que me fui de mi casa. ¿Siete años? Siete años. Entonces. Te va a costar, va a ser difícil también. Sí, claro, sí, yo lo sé. Le mandamos un saludo a tu mami y a tu papi, que los queremos, y también a tu hermana. Sí. Tienes un hermano. Sí, mi hermana vive aquí en México y mi hermano yo en Mexicali. Sí, pero, pues bueno, encontré un buen momento para irme un tiempo a estar con mis papás, ¿no? Como, pues, fortalecer más esa relación de familia, pues ya para regresar y ahora sí volar. Porque luego aquí hay uno en la Ciudad de México, agarra vuelo y pues ya. Y la verdad, sí, yo estoy segura que, pues, mi vida está aquí en México. Estoy fascinada con la ciudad, con todo, pues la oportunidad de trabajo, mis amigos, mis grupos de nación. La verdad, tengo todo aquí, mi novio, entonces, pues, regresaré. Alejandro. Lo voy a dar. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ya prometió que va a pagar los refrescos, ¿eh? Sí, pues es que debe muchas cosas. Ya no viene, está trabajando, ¿ah? Sí. Oye, bueno, pues, digo, esto no es una despedida, pero bueno, lo queríamos avisar. No, no es un aviso. Y bueno, pues ahí vamos a estar al pendiente. ¿Cuándo va a ser esa partida? Pues mi último programa es el miércoles veintidós. Veintidós. Y vuelo el jueves veintitrés. Ya, para allá. Entonces, luego, luego. Oye, ¿y Serge? Pues estamos, en octubre es en Tijuana, entonces, pues, por allá también puede estar. Pues habría que ver, si en agosto me traen. Pues ahí, por ahí, me dijo un pajarito que sí. ¡Ay! Me dijo un pajarito que sí. Ya me va a hacer llorar el padre Papa. Para que no sepa, pero bueno, Serge es un retiro donde, para jóvenes de diecisiete a veinticuatro años. Es un esfuerzo padrísimo de mucha gente. Y bueno, pues, colabora ahí nuestra querida Ana Karen. Y bueno, parece ser que ya estamos viendo. Estamos yo, yo no tengo que ver nada. Bueno, sí, me aguanté las ganas de llorar hoy porque no es la despedida. Ya casi me hacen aquí. Es que con mi corazón de pollo. No, pero no nos aguantamos. Aquí los de producción para el día veintidós se van a poner de mariachis. Las golondrinas. Y van a entonar las golondrinas y vamos a meterle emoción ese día. Ah, claro. ¿No? Ya tengo ensayada mi canción, con eso de que me gusta cantar. Me van a dar mis tres minutos para cantar. Bueno, tres, me la volé, ¿verdad? Del corito nomás, treinta segundos. Pero vas a cantar bien ahora sí o más o menos. Puedes practicar. Puedes practicar. Tengo dos semanas para practicar, entonces no se asusten. Dicen por ahí que si te gusta cantar, pues lo mejor es ir a aprender y hacerlo o tratar de hacerlo bien. Claro. ¿Quién viene al programa? Pues el día de hoy va a venir Jessica Baena, ella es la directora y fundadora de Corriendo por Sonrisas. Esta fundación se encarga de buscar una causa y de organizar toda una carrera para ayudar a esta causa. Ella nos va a platicar mucho porque tiene infinidad de causas, ¿no? Como tú decías al principio en tu reflexión, es necesario voltear al lado, ver las necesidades de los demás y hacer algo al respecto. Entonces esta fundación hace eso, ¿no? No sé. Oye, y qué padre correr, que está de moda, ¿no? Todo el mundo corre. Creo que el único que no corre es su servidor. Pero bueno, pues este, fíjate, es que nos limitan en el ejercicio. Yo el otro día dije, voy a hacer pesas. Llegué al gimnasio y ya estaban hechas. Dije, pues me voy por unas caminillas. No. León, no, no, no. León, 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 no, no. La deliciosa esa que te encanta. Con lechuguita, rebanito. Ah, sí, claro. Yo creo que si están a dieta lo que tienen que hacer porque es muy bueno, pues lechuga, ¿no? Que es la col y todo eso, ¿no? Sí. Rebanito en rebanadas, cebollita bien picada para que no se quede así solito un poquito de limón. Ajá. Le pueden poner orégano. Ah, dale. Que agarre el saborcito porque luego las ensaladas no saben a nada. Y con una camita de pozole no saben qué cosa tan extraordinaria. Pon mi ensalada favorita, ¿eh? Esa es una muy buena ensalada. Y bueno, pues este, pues sí, es que hay que correr y esto está de moda y creo que qué padre que se le dé una causa porque ahora todo el mundo corre. Todo el mundo corre. Sí, y está padrísimo porque le meten muchísimos temas, que si es la carrera de los colores, la carrera de noche, la carrera neón. El rock and roll. Ajá, le meten muchísimos temas. Entonces, ¿por qué no ponerle una causa? Y ya si te va a costar, si ya dices, es que verdad, yo no corro ni a la esquina, ni a la puerta, ni a nada. Pues está muy padre, no sé si ustedes han experimentado correr por una causa y si lo haces con diferente. No, bueno, pero a ver, yo quiero correr por una causa, es imposible que pueda. ¿Cómo? Puedes caminar. A los 300 metros muero de un infarto. No, no, no. No, o sea, tienes que prepararte, hablaban de prepararte. Claro, un entrenamiento previo. Claro, y correr. Aquí, ¿cuántos corren, muchachos? A ver, Ale, corre. Muy bien, más o menos. Mel C, Marco, más o menos. En promedio. Ahí a Luz, más o menos. Bueno, todos más o menos. A ver si ahorita los comprometemos a correr por una causa. Hay una historia, el video es famosísimo en YouTube, búsquenlo, de Derek Redmond, que él se preparó toda su vida para una carrera en 1992 en Barcelona y a mitad de la carrera le pasa algo en el tendón, se lastima y pues bueno, se queda ahí, llora y llora. Y hay una moraleja súper bonita que el papá burla a los guardias, entra en la pista para decirle, vámonos, pues ya esto se acabó y que él dijo, no, yo tengo que terminar. El video está impresionante, se te pone la piel chinita, pues el papá ahí lo va cargando, ahí van los dos cojeando, que le dice, papá, pues yo termino contigo. Y yo creo que es el papel, o sea, el ejemplo perfecto de un padre. Que vio el esfuerzo de su hijo preparándose toda su vida para esa carrera, la terminó, digo, obviamente no en primer lugar, pero la terminó con la cabeza en alto. No, 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 muy bien y también hacer conciencia que para correr y hacer ejercicio también hay que tener prudencia y estar guiados por alguien que sabe porque después también abusamos de eso y vienen otros problemas. Yo siempre que corro me duele la cabeza o amanezco todo dolorido, entonces yo digo, pues el ejercicio es salud, ¿qué pasa conmigo? Es que hay que procurarlo. Hay que agarrar condición, vamos a ponernos la idea. Y bueno, gracias, gracias Ana Karen, gracias Diana, pero no se vaya porque regresamos con Jess, aparte una persona que conozco desde hace mucho tiempo y fíjense, de repente nos encontramos y hoy está aquí presentando una labor espectacular. No se vaya, continuamos. Ya estamos de regreso aquí a Voces Ciudadanas y bueno, les mandamos saludos a todos los que nos están viendo, que nos están escribiendo. Aquí Alberto Díaz Carvallera, abogadazo, padrino, que nos dice, te estamos siguiendo, le mandamos un saludo. Y bueno, pues Jessica Baena Aceves. No, bueno, miren, para empezar, la conozco cuando ella era muy chiquita, yo ya era muy grande, tenía como 10 años, ella, este, pues, pues tenía como 5. Como 7. 7. No, muy bien, qué gusto, qué gusto que estés aquí, Jessy. La verdad es que mi hermana, Blanca, era muy amiga de su hermana... Gabi. Gabi. Y entonces, pues, nos conocíamos, pero pues estábamos pequeños. Y una vez en la Universidad Nahuac, fui a dar una plática en un congreso y bueno, pues ahí la vi, nos vimos, dijimos, oye, ¿qué haces? Y me enteré de lo que haces, qué padrísimo. Correr, sonrisas, correr por una sonrisa. Fíjate que otros decían que lo más fácil en el día para regalar y para poder, este, pues, dar algo, pues es la sonrisa, ¿no? Que es algo muy sencillo, pero que a veces nos cuesta trabajo por todo lo que vivimos. Y aquí es correr por una sonrisa, correr por sonrisas. ¿De qué se trata? Pues mira, primero que nada, muchas gracias por la invitación. De verdad, me da muchísimo gusto verte. Igualmente, igualmente. La imagen que tengo tuya, bueno, la he seguido toda la vida. Y sí, ahora que nos reencontramos, te platicaba que Corriendo por Sonrisas es un programa que creamos hace tres años. Somos un equipo de corredores recreativos. Muchos piensan que somos súper pros y que realmente escalamos. Dos de diez, triatlones, medio triatlones, bici, nadas. Lo que sé. Ok. Nosotros podemos llegar al final. Nosotros no corremos por un tiempo. Algunos sí, obviamente. Pero lo que te quiero decir es que cualquier mortal lo puede hacer. Yo soy un avil mortal que no me considero la mayor deportista. Simplemente lo hacemos por gusto, por salud, por bienestar, por sentirnos bien, por comer bien, por esta salud y esta adrenalina y esta felicidad que te da el ejercicio. Eso es por un lado. Así es. Eso es por ti. Eso es por mí, por sentirme bien y por realmente pasar esa meta que es una satisfacción increíble correr un maratón. Ahora que está increíble y que está de moda, decíamos, el correr o el participar en diferentes carreras, que del abogado, que de la familia, que de muchas cosas. Entonces, bueno, pues llegar a la meta, aunque sea de 5 o sea el gran maratón, un trepón, Ironman, lo que sea. Exacto. Siempre llegar a la meta, pues causa una satisfacción padrísima. Exacto. Y de verdad que sí te cambia la vida. El dejar a lo mejor de fumar, comer bien, te sientes mejor, más productivo en tu trabajo, lo que sea. Eso es por un lado el bienestar del ejercicio, de nadar, lo que sea. Y lo que decidimos como equipo, como Corriendo por Sonrisas, es donar esos kilómetros. ¿Cómo? A través de tu tiempo, buscando cooperaciones, buscando embajadores. A ver, explícame bien eso. Ahí te va. A ver. Mi primera carrera, por ejemplo, fue el medio maratón en Veracruz. Yo me inscribí, yo pagué. O sea, primero ubicas la carrera. Yo ubiqué mi carrera, me puse en trena. La pagué, me inscribí. Esa es una manera de hacerlo. Ok. Nuestra imaginación es infinita, pero esa es la tradicional. Yo me inscribo, son 21 kilómetros y yo decido a qué causa lo voy a donar. Y en ese momento decidí donarlo a niños con cáncer. Pero, a ver, ¿cómo llega esa causa a ti? ¿Tú la buscas? Yo la busqué. O sea, una de las labores de la fundación es buscar esas causas. Ahora hacemos ese match. El corredor viene, dice, oye, Jessica, León, equipo, quiero donar mis kilómetros, pero no sé a quién. Y la pregunta es, ¿dónde te sientes emocionalmente conectado? Entonces, de repente alguien dice, ¿sabes qué? Niños autistas. O, quiero cumplir sueños con niños con cáncer. O sea, me encantan los niños con cáncer. Quiero ayudar. Los niños de la calle. Quiero sacar a los niños de la calle. ¿Cómo les ayudo? Entonces, tenemos dos, tres fundaciones que sabemos que lo saben hacer y lo hacen muy bien. Y que hacemos el match. Hacemos un convenio con ellos, una alianza. Y en ese momento, esa cooperación que los mismos corredores van recaudando con sus amigos, familia, primos. Ese es otro. O sea, tú ya, primero es el esfuerzo de correr. De correr. Y de llegar a una meta, como dices, te sirve a ti. Pero, bueno, es decir, llegar con una persona y decirle, oye, yo voy a correr por esta causa. Digamos, por los niños de la calle. Entonces, tú llegas conmigo y yo te dices, oye, ¿y cómo te voy a ayudar? Es el embajador. Exactamente. Yo sería el embajador. Ajá, tú me compras un kilómetro. ¿Y yo te iba a ir a cada kilómetro o uno o tiene que ser lo que quiera? Yo, por ejemplo, en la causa que te platicaba de Casa de la Amistad, doné mis 21 kilómetros y lo puse a una cantidad de 300 pesos. Ok. Esa fue mi primera experiencia. Entonces, yo te encontraba en la calle y te decía, Juan Luis, voy a donar a Casa de la Amistad a un programa especial para ayudar a los niños con cáncer. Padrísimo, cómprame un kilómetro. Quiero el 8. Ok, el 8 está vendido, Juan Luis. El 10, ok. El 10 es tuyo y tú depositas directamente a la causa. Por mí no pasa dinero. Ok. Eso es algo muy importante. Si no es, ya me voy a Chicago. No, a ver, se va directo a la causa y cuando entregamos el donativo, a lo mejor en el programa, vamos juntos. Y a lo mejor hacemos una causa con esa fundación, con un programa, un proyecto, para que realmente se vea que es transparente. Aquí no es, le dono a alguien y no lo conozco, ¿sabes? Ok. Esa es la gran diferencia de Corriendo por Sonrisas. Nosotros nos involucramos. Hemos construido casas con la misma metodología. Porque a veces no es ni siquiera, te compro un kilómetro, sino por un kilómetro, por dos kilómetros te doy, por un kilómetro te doy un costal de cemento. Puede ser. Uno de nuestros corredores mandó al Mendivil que corre descalzo para también hacer locuras, este, reconstruye una escuela. Y en vez de juntar dinero, juntaba costales de cemento. O sea, son un equipo. O sea, yo puedo pertenecer también. Esa es otra forma de ayudar. O sea, quien nos está oyendo y les gusta correr, a lo mejor dice, oye, yo corro, pero pues no hago absolutamente nada. Entonces puede decir, pues nada más la satisfacción de recibir su medalla, su platanito al final, su hidratante. Y de repente puede decir, bueno, voy a ir corriendo por Sonrisas. Y les voy a decir, oigan, yo quiero correr y bueno, voy con mis amigos y voy a empezar a vender mis kilómetros. Y entonces, como dicen por ahí, mata a varios pájaros de un tiro, ¿no? Correcto. El correr, el empezar a promover esta causa y a juntar el dinero. Así es. Y ha tenido éxito. Sí, hemos tenido éxito. Hemos tenido, yo creo que ya ahorita ya, la verdad es que ya no llevo el control de tantos atletas, pero más de 200 yo creo que ya la estamos librando. Exacto. ¿Por qué? Porque como tú, alguien llega, me habla, nos habla, dice, oye, yo lo quiero hacer ahora en equipo. Unas niñas, se juntaron 15 amigas, las mimosas se pusieron y corrieron por el hermano de una de ellas, que necesitaba trasplante de riñón, necesitaba dinero para la operación, porque tú sabes que no necesariamente se cubre todo, ¿no? Las 15 que nunca habían corrido, corrieron por primera vez, hasta la abuelita corrió y se unieron y recaudaron fondos para ayudar. O sea, también enseñan a correr. Ah, ese es otro. A ver, porque ahorita le está diciendo, puedes invitar a las personas que a lo mejor piensan, yo nunca voy a lograr correr algo, de repente pues las empiezas a involucrar, ¿cómo es esto? Puede ser. Y te voy a dar el mejor ejemplo. A ver. Estamos corriendo con ciegos. Ok. Gracias a Dios, un amigo me llevó a esta fundación que se llama Escuela de Entrenamiento para Perros Guía, para ciegos, y doné a uno de ellos, uno que necesitaba una beca, dediqué un triatlón, pero eso no es lo más importante. Lo más importante no fue el donativo, sino que de repente le directo a ellos y dijimos, bueno, ¿y si empezáramos a correr? Yo dije, pero yo no sé guiar. Bueno, no sé ni correr bien, ¿no? O sea, ¿cómo puedo guiar a un ciego? Y gracias a Dios llegó un coach que sí sabía hacerlo, que se llama Erick Vargas, y me dijo, yo les enseño. Yo les enseño a los ciegos y a ti a guiarlos, a ti corriendo por sonrisas, todos los que quieran. Hoy somos ya casi más de 20, 25, no sé, corredores, guías que han enseñado a correr a los ciegos. O sea, un ciego corriendo. Un ciego corriendo y nosotros guiando. ¿Y cuál fue tu experiencia? O sea, sí hubo varias personas que le entraron. Muchas, muchas. Entonces, ahorita ya prácticamente el equipo se hace solo, todos los sábados entrenamos en Cuemanco, algunos vamos, algunos otros no podemos ir ya todos los sábados, pero ya el equipo ya está. Los halcones, ese es el nombre que le pusieron ellos, dicen, es que cuando corremos sentimos que volamos, gracias a que tú dedicaste tu tiempo, y ahí no hubo dinero. ¿Qué donamos? Tiempo. Una de ellas, por ejemplo, está corriendo con Ramón, un amigo, que también están corriendo varias carreras, están entrenando para juntar cooperación, para comprar su capacitación, para tener su lazarillo. Oye, qué padre. Entonces, eso es corriendo por sonrisas. De hecho, vamos a tener, saliendo, regresando del corte, va a estar con nosotros Silvia Dimas, que ella no ve, es ciega, y ella nos tiene algo padrísimo que contarnos. Ya me iba a soltar, porque hace ratito cuando la conocí, me platicó un poquito, y tú me decías algo padrísimo que nos lo diga ella, y nos lo platique, porque es impresionante, ¿no? Entonces, por lo que decíamos de la libertad, de muchas cosas, que creo que es una satisfacción. Bueno, y Jess, ¿qué haces? O sea, ¿de dónde vives? ¿De la misma fundación? ¿Cómo hacemos? ¿Dónde te buscamos? ¿La gente que esté interesada? ¿Dónde puede obtener información? ¿Alguna página? ¿Cómo la hacemos? Corriendo por sonrisas es nuestro tiempo libre. Cada uno de nosotros tenemos un trabajo, una trayectoria profesional aparte. Yo trabajo en alta grupo, yo trabajo en cultura organizacional, también dirijo la fundación, y esto de Corriendo por sonrisas lo hacemos en nuestro tiempo libre. Dedicamos los fines de semana, y cualquier momento es bueno para poder ayudar a alguien. Entonces, todo lo hacemos así. Mi página en Facebook es Corriendo por sonrisas, así tal cual, y en Twitter es Corre X por sonrisas. No es cierto, perdón, Corre X sonrisas. X sonrisas. En Twitter, y tenemos varias causas en Puerta. Vamos a... Y también una causa, puede una... ¿Qué tal? Me emociono, pero digo, cualquier causa que crea que puede ser incluida, también te puede buscar y decir, oye, corre por esta causa, la necesitamos. Eso es muy fácil. Y bueno, yo te voy a hablar porque ahí tengo varios conocidos que seguramente tendrán causas. Y te parece que seguimos platicando después del corte. Claro que sí, claro que sí. ¿Qué no iba a pensar? Mándale un saludo a tus papis. Sí, a mi papá, a mi mamá, que me están viendo, Gaby Blanca. Gaby Blanca, aparte, ¿saben qué? Es que es chistoso, ¿no? De ahí, cuando iban a recogerse las hermanas de ya, vente, súbete, ahora estamos platicando aquí, Jess y su servidor en Voces Ciudadanas. No se vaya, vamos a regresar con Jess y con Silvia Dimas para oír un testimonio que la verdad vale la pena porque nos da esperanza. Continuamos. Estamos de regreso aquí a Voces Ciudadanas y bueno, es un gusto, doña Silvia, que nos acompañe. El gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes para compartir esta experiencia tan maravillosa que es el estar con la Fundación Corriendo por Sonrisas. Ay, guau, qué emoción, qué alegría, qué padre, ¿no? También escuchar eso. Escuchar eso porque ahí pues vale la pena cualquier tipo de esfuerzo. Doña Silvia me dice, hace cinco años doña Silvia perdió la vista. Así es. ¿Debido a? Una enfermedad que se llama retinosis pigmentaria. Esto es, las retinas se van pigmentando, los campos visuales se van cerrando hasta llegar a la pérdida total. Ya no hay visión. Así es. Y tú ya la conocías. ¿Cómo llega ella? Nosotros nos conocimos en la Escuela de Perros Guía, Escuela de Perros Guía de Entrenamiento. Escuela para Entrenamiento de Perros Guía para Ciegos y Aper. Exactamente. Ahí nos conocimos. Hicimos como Corriendo por Sonrisas una donación a través de nuestros kilómetros y fue ahí donde se nos ocurrió que pudiéramos empezar a correr. Oiga, ¿y usted se imaginó correr? O sea, llegaron y dijeron, oiga, vamos a correr. Dijo, oiga, no se estén aquí pasando conmigo. ¿Cómo que voy a correr? ¿No? Yo creo que se imaginó eso. La veo muy contenta. Sí. Transmite alegría. Sí, estoy muy contenta, la verdad. Sí llegó la fundación y la primera respuesta fue no. Y por segunda ocasión llegó uno de los colaboradores de Jessy, que es el señor Alejandro Díaz, y nos insistía en que fuéramos, pues, que iba a ser una experiencia grata. Entonces, aceptamos. Sin embargo, se llegó el primer entrenamiento. ¿Y lo daba usted? Sí, claro. O sea, se dijo, ¿cómo? O sea, ¿no se veía corriendo? No, dije, tengo rebaso los 60 años y nunca he corrido. Apenas me estoy rehabilitando. ¿Cómo me voy a mover? O sea, había muchos obstáculos que, pues, yo los antepuse. Se dio el primer entrenamiento y, bueno, fue maravilloso porque todos los integrantes de la fundación, bueno, mostraron una preocupación, mostraron una tensión por nosotros. Te quiero comentar que independientemente de los entrenamientos que nos dan, las herramientas con que nos han abastecido para poder desempeñar y participar en este deporte, hay una herramienta muy poderosa que ellos tienen, que es el amor. El amor. Ese amor que ellos tienen en sus corazones, lo derraman, lo derraman. Ese abrazo, ¿no? Sí. Lo que decíamos hace ratito, a veces dando un abrazo es suficiente para poder alentar a alguien. Así es. Bueno, yo creo que eso fue lo más poderoso que nos empezó a impulsar, a impulsar, a impulsar, a impulsar. Y no nada más es mi opinión, creo que es la opinión de todos los compañeros que ingresamos, porque todos ingresamos casi al mismo tiempo. Cuénteme. Sí. Dudaba en correr, decía, a ver, ¿por qué me están vacilando? Yo ya tengo 60 años, bueno, no puedo ver, esto no va a ser, y empezó. Y se dio cuenta, a ver, ¿cómo fue? Empezamos. ¿Estás muy emocionada? Sí. Claro, a mí también, ¿sabes qué me emociona? Yo hace rato dije sin querer y pido una disculpa, porque hay que escuchar lo que acabamos. Yo dije, imagínense yo corriendo jamás. No. Y a veces eso nos limita, ¿no? Así es, anteponemos. Así es, como que decimos, no puedo, entonces ya, nos quedamos con eso. Así es. Empieza, ¿cómo fue ese? Empezamos. ¿Hasta dónde llegó? A ver, cuídate. La primera cita, fue muy emocionante, pero también, pues, decíamos, ¿qué es lo que va a pasar en ese entrenamiento? Tenía su entrenador y le dijo, venga, y empezó a caminar. Fui yo en lo personal, me presenté más de compromiso que por gusto, honestamente. Empezamos el entrenador, dijimos, estos son los guías, un grupo de guías, un grupo de corredores, este, cada quien, este, se le asigna un guía, un corredor y empezamos a caminar. Empezamos a caminar por tramos y por otros tramos empezamos a correr. Guau. Obviamente, los tramos de correr eran más cortos que los de caminar. Claro. Así iniciamos. ¿Cuánto, cuánto, cuánto, inició caminando, corriendo cuánto, más o menos? Pues, como un kilómetro. ¿Un kilómetro? Sí, entre caminata y corriendo. Y a ver, vamos a adelantar, ¿y hoy cuánto corre? Ahorita ya estamos corriendo 15 kilómetros. 15 kilómetros. 15 kilómetros. Ya hicimos los 15 kilómetros. La verdad, ha sido muy motivante, ha sido muy emocionante. Platicaba con Jessica y le decía que, bueno, para mí este deporte y todo el amor que ellos, con que ellos nos han envuelto, con que ellos nos han empujado, nos han impulsado, ha sido maravilloso porque, pues, ha cambiado totalmente el punto de vista de la vida, ¿no? Y ahora, el desempeñar el deporte es sacar todo el estrés, sacar todo el cansancio. ¿Le cambió su vida? Sí, totalmente. O sea, podría ser antes de empezar a correr y después. Sí, claro, claro. Porque, reitero, ¿no? Y perdón que lo haga, pero transmite una fuerza que a veces los que no tenemos ningún tipo de discapacidad a veces necesitamos y la noto muy contenta, muy desde que llegó muy, este, con su esposo, padrísimo, este, qué padre, ¿le sirvió correr? No, sí, sí, definitivamente. Hoy en día corro y, bueno, es, me apasiona, me apasiona correr. Es algo que me gusta, es algo que me motiva, es algo que me mueve. Tengo muchos beneficios físicos, mentales, emocionales, sociales. Entonces, bueno, la verdad soy feliz, soy feliz y, pues, esta práctica, este deporte me ha, me ha impulsado a ser mejor, a, a tener más, más deseos de vivir, más ánimo. ¡Guau, doña Silvia! Es usted un ejemplo. Y sé que usted y todos, todos, porque tienen más compañeros, pero ¿sabe qué pasa? También vimos hace ratito cómo esta energía, este ánimo se va pasando. Habían ahí por ahí unos estudiantes de la Universidad de Anáhuac que llegué a escuchar que cuando llega a Jess le dice, oye, ya está organizada una carrera. Ya, 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 ya. Hasta el hombre tenía la carrera que se iba a llamar, no me acuerdo. ¿Cómo se llama la carrera? Se llama, por ellos a ciegas. Por ellos a ciegas. Pero estaban aquí dos estudiantes y dijeron, sí, la vamos a organizar y ahorita platican contigo. Entonces, si nosotros nos transmitimos esa alegría, esa paz que usted tiene, nos anima a hacer cosas, ¿no? Gracias, Silvia, por estar aquí con nosotros. Se nos acaba el tiempo, pero muchísimas gracias. Al contrario, mil gracias por habernos invitado. Fue un placer para mí. Y no va a ser la única vez. Un día quiero que venga para platicar y que nos siga dando ejemplo de vida, ¿le parece? Claro que sí, con mucho gusto. Y ánimo, estamos a su orden, es parte de aquí. Muchas gracias, hasta luego. Y es, en 30 segunditos, ya no nos dio, también vas a tener que regresar. Porque faltó mucho que decir. Sí, yo les quiero transmitir causas, pero las pueden ver en Facebook. Tenemos muchas causas nuevas en donde se pueden unir. No solamente como donadores, sino como corredores y ciclistas. Nos vamos a ir a rodar el domingo por ahí algunos kilómetros. ¿Vienes en otra ocasión? Por supuesto, y Corriendo por Sonrisas, en la página de Facebook está toda mi información. Y tú me dices, yo feliz aquí. Gracias. Aparte el gusto también de que la vida nos volvió a encontrar. Sí, y gracias también, Silvia. Gracias. Gracias, gracias, Silvia. Gracias a todos los colaboradores de la Fundación Corriendo por Sonrisas. Así es, hay que correr por sonrisas y hay que ponerle una sonrisa a nuestro corazón. Hay que animarnos, tenemos mucho que dar. Hay que explotar esa capacidad de cada uno de nosotros. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Y vamos a ser una comunidad padrísima. Y yo solo les recuerdo que hay que vivir intensamente, hay que vivir con mucha alegría, con mucho gozo, cada momento, porque la actitud es el aroma del alma. Muy buenas noches. Voy a seguir, una luz en lo alto voy a oír, una voz que me llama voy a subir, la montaña y estar. Un saludo. Muy buenas noches. Gracias.